En el marco de la Operación Toro, la Policía Nacional ha detenido a cinco personas de origen dominicano en las localidades de Torrejón del Rey y Galapagos por pertenecer a una organización criminal dedicada al cultivo y distribución de cannabis. En los dos registros llevados a cabo se intervinieron un total de 1.911 plantas de marihuana, además de 3.700 euros en metálico, envasadoras de vacío, una trituradora compostadora, varias básculas y una máquina de contar billetes. A los cinco detenidos, tres de ellos con antecedentes, se les acusa de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.